Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo canal, estamos aquí una vez más en un nuevo mini vlog super corto y tal Este es para decirles solo que el día de hoy a las 6 de la mañana grabé el nuevo episodio de Wakai y tal Porque como siempre se nos dio a renderizarlo, bueno, solo me han pasado 3 veces el día Liste y tal, entonces pues si no da tiempo ahorita para que renderizarse y termine de renderizarse Pero no para que se termine de que haya, haya utilidad Así que voy a subir este vlog super rápido y tal Y pues nada, es que ya son las 7.40 Y de hecho ya están jugando, así que debo depurarme Y pues prácticamente esto sería todo Andrea, saludos Andrea, y tal Y pues prácticamente esto sería rojino Hoy ganan, y aunque no ganan, igual, yo soy un rojinero de corazón Nunca ganasteca aquí, un corazón Este, ganen, pierdan, empaten, lo que sea Yo los apoyo, bien, sí, ahora sí Nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video